Amante de la velocidad Me preocupaba por estudiar Y yo me preocupaba por generar Piensa en grande y bien te llegará Me enfoco en lo mío y no hago maldad Y por las dunas me ven algo bien Vemos conmigo por las plebes Lo que digan y lo que te digan Mami no me importa siempre van a hablar Seguimos siendo los mismos Y una que otra parambulada Ando atrás de mí pa' que cuento más Carita y comporte así nací Se reían de mí Fui solo mutil, les arde que subí Que ya quemé y así soy el mismo que fui Mi compa que es como un carnal Le nunca se raje buenas y malas Hay que compartir y hay que celebrar Con la gente que es leal Y por las dunas me ven algo bien Vemos conmigo por las plebes Lo que digan y lo que te digan Mami no me importa siempre van a hablar Amante de la velocidad Pinta de fresa, anarquea de portar Los vales se agatra y sin amarrar Fino piso, morra sin notizos Lo que me gusta yo lo consigo Facilito y sin hacer mucho ruido Música Música